Nos ha dado una sorpresa muy grande. Hemos levantado y ya estaba todo aquí. Según dicen, pues lo han quemado. O sea, primeramente lo han matado y después lo han quemado vivo, ¿no? Los vecinos de Expansión Urbana se levantaron con una terrorífica situación, debido a que un morador de la zona fue presuntamente cruel asesinado en horas de la mañana. El conocido criollamente como Guara, era un estilista que se llevaba bien con su comunidad, por lo que le sorprende que alguien haya obrado con tanta malicia, poniéndole fin a su vida. Guara nunca se metía con alguien, una persona muy querida. Una bella persona, ¿no? Y no es la primera vez que suceden estos accidentes acá. Esta es la segunda vez acá en la cara, ¿no? Dicen que en ese tacho es donde han echado la gasolina para incendiarlo. ¿En ese tacho que está ahí? Ese de ahí porque adentro dice que con un galón le han rociado con eso para quemarlo. O sea, esta es la casa de... Ahí donde tenía alquilado y donde él atendía su peluquería. Era atendido su peluquería acá, ¿no? Sí. ¿Ya estoy de los asesos? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Ya lo levantaron ya? Sí, sí. Ya se lo llevaron. Sí, ya se lo llevaron. Y el cuerpo lo levantaron porque un policía no se quedó, un serenajo se quedó cuidando acá la casa para averiguar. Agarraron, lo levantaron y todos se desaparecieron. Y las pruebas, nada sacaron, solamente hicieron cortocircuito y punto. Tenía que estar un policía aquí resguardando la casa para venir después de investigar. ¿Aparecer? ¿Han llegado? ¿Han llegado recién nueve de la mañana a investigar? Ya. ¿Dónde entró? ¿Dónde entró? ¿Cómo está? Según indicaron moradores del centro poblado, existe una cámara que captó los precisos instantes, los que un sujeto ingresa en la vivienda de Huara. Asimismo, se le ve salir del domicilio, el cual terminó incinerado, por lo que esperan que estas imágenes ayuden con el proceso de las investigaciones. Están rotas aquí y hay sangre abajo. ¿Acaso? ¿Qué es esta rota? Claro, están con otra boca abajo, con la sangre abajo. Y nadie dice que es un cortocircuito. Un cortocircuito. La puerta de acá se abre, la puerta se abre y más. Sale, pues es un cuartito. Sale rápido. Toda la parte está quemada. Y ahora si ha sido, si la ha chapado durmiendo, ¿cómo está tirada? ¿Se explica que está tirada de marcial? No, no puede ser tampoco así. ¿Y entonces qué hace la gasolina y el... Claro. Bueno, los voladores del sector, Vistibán. Policía, antes de ir cortocircuito y irse nomás y dejar la casa tan boltonada. Llevarse, ¿cómo es así? Estos policías de Guadalupe no cumplen con su trabajo, ¿no? No vienen a hacer las rodas respectivas, ¿no? O si no, ya puede, o si los da serenazgo, te hubiera quedado serenazgo cuidando la casa. Guardando la zona, no es nada. Se fueron, o sea, ¿qué han llevado acá recién ahorita? ¿Qué digo? 9 de la mañana, cuando gente se ha levantado, recién han venido. Hay un grupo ya a Guadalupe. Ahorita están viendo un micro a los mil personas. ¿A la comisaría? Sí, ahorita. Ahí ahorita están viendo un micro a los que van a ir a los Panamericanos. Ya, entonces esta es la casa alquilada del popular amigo Guadalupe, que en paz descanse, y que habría sido asesinado, lógicamente, en horas de la madrugada. Y se presume, lógicamente, que el delincuente o quien habría sido asesinado al popular Guadalupe, habría ingresado por la parte de adelante y habría salido por la parte trasera. Hay algunas cámaras de videos que dicen que ya tienen el edit y click de este señor, ¿no?, en la cual, por supuesto, que estarían ya dando a conocer, mi estimados amigos, lo que habría ocurrido en este sector de Amales Ollentes, aquí en el Centro Fornado Expansión Urbana, Amales Ollentes, en Guadalupe, ¿no?, en Guadalupe se habría suscitado. Los objetos del estilista Huara quedaron completamente calcinados en el interior de su domicilio, que alquilaba en el distrito de Salas, ya que él solía vivir en Ocucaje. Los allegados al ciudadano exigen justicia a la autoridad Edil frente a este posible cruel asesinato, dado que la forma en la que se encontró la vivienda descartaría que se haya tratado de un cortocircuito. Donde habría sido asesinado, mi estimados amigos, ¿no?, y ya nos han dado a conocer que habría salido un jovencito a partir de las 3 de la mañana para 4 de la mañana con capucha, mi estimados amigos. Así han quedado sus cosas del Popular Huara, indudablemente todo calcinado, para que se presume y diga que habría sido un móvil de asesinato a Amales Ollentes, ¿no?, todo quemado. Yo escuché comentarios, cuantaban los policías, cuantaban la escena, levantamiento de cadáveres, le escuché diciendo que había, era un cortocircuito, y de cortocircuito posiblemente haya sido el finalito, pero no es de cortocircuito. No es cortocircuito, ¿no? No es cortocircuito. ¿Se descarta el cortocircuito? Están revisando la cámara, ahí se ve clarito. Ah, ya, porque. Un asesinato, ¿no? Un asesinato que tiene que investigar, un asesinato, un asesinato, un asesinato, tienen que investigar, ¿no?, queremos justicia, ¿no? Justicia, tiene que ser.